La cultura de servicio es una filosofía corporativa que nos impulsa, como personas y entidad, a ayudar a los demás. Es una vocación interna que nos compromete con el otro, a satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas e inquietudes. En RTBC, durante el 2013, esa cultura de servicio se ve reflejada como nuestra razón de ser. Porque para la entidad, los ciudadanos y ciudadanas son el faro de nuestra gestión. Todos debemos pensar, sentir y actuar como un gran departamento de servicio al cliente, con orientación al cliente. Este proceso de culturización nos involucra a todos, pues al ser los clientes internos, somos tan importantes como los clientes externos. Por eso debemos cuidarnos, apoyarnos y respetarnos. La cultura de servicio y el cliente interno son inseparables. Son el matrimonio perfecto. RTBC. Sentimos a Colombia.